Nosotros con mis compañeros facilitadores hemos gestionado a través de lo que es la población de Puerto López pidiendo la colaboración de una y otra forma, como ustedes pueden apreciar, que nos han apoyado. Igual agradecemos a toda la ciudadanía que nos apoyó, tanto con Vibre y con ropa, más que todo, porque el Señor lo necesita, el Señor vive solo, entonces es una gran ayuda que estamos colaborando con Él en esta causa noble, ya que Él sufrió este percance. Fue autogestión lo que se le dona aquí. Exactamente. Agradecer a las personas que nos ayudaron a ayudar. Así es. Petita, usted también nos quiere señalar algo al respecto. Bueno, primeramente lo mío es más bien agradecer a las personas que nos ayudaron el día de ayer, que contribuyeron con su granito de arena para hacer hoy día efectivo esta donación con el Señor, pero se le pide o le ruego que no muera o no desmaye esta noble causa aquí, porque él no solamente necesita lo que es, lo que traemos hoy día, él necesita más cosas y espera de la ciudadanía que le brinde ese cariño, no solamente Puerto López, sino que se una aquí también en Salango y los demás recintos, porque él es una persona, como ya se dijo antes, sola, en el sentido de que él no tiene su propia familia, él no tiene esposa ni hijo, él sí cuenta con familia de sobrinos, pero eso son una familia muy aparte, él se siente solo también, ¿verdad Miguelito? Entonces, también debería de haber una ayuda quizás con un psicólogo, no solamente pensemos en lo material, porque también pensemos en los sentimientos de él que en estos momentos se siente afectado. Bueno, la labor de ustedes de acompañarlo, de estar aquí también, lo motiva mucho a Miguelito. En todo caso, muchas gracias, Petito. De igual manera, gracias Tony. Gracias. Gracias.